9, las palanas ahí, vamos, 1, hilo sirve, 2, marque, 3, 2, 4, avance el hilo, vamos Lilo, libre, para atrás, firme, ahí al lado Lilo, libre, libre, marque, palo, 2, 1, 2, 3, avance el hilo Lilo, guarda de gol Lilo, guarda de gol Lilo, guarda de gol Lilo, compañía, avance Lilo, libre Atrás, colorado, hey, colo Lilo, libre, libre La panza, libre, libre Marque Compañita Pozo Pozo Dilo, avance Libre, dilo Mentirosos Nunca pudiste, uno Dilo, libre, roja Tire el hilo Compañita Marque Pozo Avanza el hilo Hilo libre Hilo libre Ahí vamos Marque el hilo 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 Ahí alguno se desenganche No, doble ahí La rama Ahí quedamos No, no, no Estaba bien No estaba Ahí lo dejamos más arriba Marques Compañita Compañita 分